Alvita, yo no sé sembrar una mata, pero usted sí. Explíqueme cómo hacerlo. No tengo palo, no tengo jardinería, no tengo nada. Me dice que con esta macheta, o como en esta peinilla o macheta, puedo hacerlo. ¿Qué hago? Entierro así la punta, hago un huequito. ¿Qué más hago? Acérquese para que vea. Y usted dice que cuando haga así en este hueco, meto tres granitos. Tres granitos de frijol, sí, señor. Bueno, ¿y los tapo así? Sí, señor. Y ya con eso, ay, mire, me encontré una papita criolla de juguete. ¡Ay, qué linda! Bueno, ya, entonces con esto ya. Deje un espacio y siga. Y aquí voy a sembrar otro. Exactamente. Vuelvo a meter la macheta, hago como un hueco acá. Vuelvo y echo otras tres, otros tres. ¡Ay, quedaron encima! Entonces vuelvo y hago así como un hueco. Y que ellos se metan. Exacto. Y ya cuando se metan los tapo. ¿Eso qué hace? Que ellos puedan crecer. Sí, señora. ¿Qué más hago? Ahí coger más. ¿Con eso ya tengo? Sí, pues puede sembrar un trico por ese lado de ahí. Bueno. Vuelvo la macheta, entierro acá, dejo el hueco. Eso, sí. Vamos a ver qué pasa con estos frijolitos. Si nacen yo les cuento, serían las primeras maticas de fruta que me nacieran.